El abogado de la Primera Dama de la Nación, el señor Eduardo Roy Gates, consideró que la solicitud de impedimento de salida del país en contra de Nadine Heredia no tiene fundamentos. También ha rechazado las declaraciones del ex nacionalista Pedro Santos. Bueno, nosotros estamos esperando la notificación correspondiente en donde se fije la fecha y hora de la audiencia. Y también estamos esperando conocer cuáles son los argumentos del Ministerio Público, porque lo que se ha hecho de conocimiento hace unos días es la formalización de la investigación preparatoria. Pero el requerimiento mediante el que se solicita el impedimento de salida del país recién se ha presentado, tengo entendido, ante el juzgado del día viernes. Hasta el momento no hemos sido notificados y no conocemos exactamente cuáles serían los argumentos expuestos por el fiscal. Lo que sí debe quedar claro es que la señora Nadine Heredia ha colaborado con esta investigación como en las 11 investigaciones que la han abierto a lo largo de estos años, como en la investigación que se le abrió en el año 2006. O sea, ella ha demostrado una conducta procesal de colaboración con la investigación. También ha salido la versión del señor Pedro Santos, que le dijeron que lo citaron a Palacios y que lo retuvieron por 5 horas para que reconozca que había hecho. A ver, mire, si es que eso hubiera existido, lo primero que uno tendría que preguntarse es por qué no se denunció en su momento. ¿Por qué no se denunció? Si es que realmente existió una retención de una persona. No, eso es falso. Son declaraciones totalmente falsas. Y en todo caso lo que hay que tener presente es que quien responde por los fondos ante la OMP es el tesorero del partido. El señor Pedro Santos tenía una labor de contador, pero el tesorero del partido era el que rindió cuentas en forma parcial y en forma final ante la OMP, lo que finalmente fue validado por este organismo electoral. Yo no hago apreciaciones de carácter político o trato de no hacerlas. Mi función es ser un abodefensor. Lo que yo puedo señalar es que la justificación de la formalización de la investigación preparatoria, en realidad, desde mi punto de vista, no reúne los requisitos necesarios como para pasar a esta etapa de formalización de la investigación. Así como tampoco se reunirían los requisitos para pedir un impedimento de salir al país, porque la señora Nehneri ha demostrado su arraigo al país, ha demostrado su actitud de colaboración en esta y en otras investigaciones.